Bueno, está visitando nuestra ciudad Germán Prato. Bueno, Germán, ¿haciendo el recorrido en lo que es previo a lo que va a ser el 12 de mayo? Sí, sí, bueno, la verdad que un gusto, un gusto estar en Arroyito de nuevo, acompañando a Alejandra y a todos los compañeros del Partido Justicialista en vísperas de esta elección provincial del domingo 12. Tratamos de fortalecer un poco aquellos pueblos y ciudades donde no estamos gobernando al día de hoy. En realidad el 12, los pueblos del departamento San Justo, donde gobierna el peronismo, prácticamente todos los intendentes van a revalidar su mandato también y eso es una garantía de apoyo de parte de la gente para con nosotros. Estar hoy aquí en Arroyito significa renovar el respaldo a Alejandra Díaz, que es la presidenta del partido, invitar a todos los compañeros que cada uno responde a distintas fracciones o a distintas miradas que se sumen a trabajar para acompañar al gobernador Schiaretti y a un hijo de este departamento como es Manuel Calvo en las elecciones del próximo domingo. Ha sido mucho lo que ha venido haciendo nuestro gobernador por este departamento. Yo también digo siempre que eso ha sido fruto de un gran equipo de trabajo que se ha armado a nivel de San Justo, conducido por Manuel Calvo, Martín Sallora, y al cual se han sumado todos los intendentes de los pueblos donde gobernamos. Nosotros quisiéramos, por supuesto, que Arroyito también se sume a este grupo de pueblos y ciudades donde gobierna, hacemos por Córdoba, por eso el respaldo para Alejandra, para que una vez pasada esta elección nos podamos sentar con toda la dirigencia de la ciudad, con todos los compañeros de la ciudad, para definir una estrategia para las elecciones municipales. Hoy el desafío es acompañar a Juan, acompañar a Manuel Calvo, hacer que este gobernador que tanto ha hecho por el departamento y por la provincia, en materia de obra pública, en materia de programas sociales, vuelva a gobernar la provincia. Reitero, acompañado por otro compañero del departamento de San Justo. Primero fue Martín Sallora, hoy es Manuel Calvo, alguien que ha estado visitando constantemente la ciudad de Arroyito. Y bueno, la idea es poder trabajar junto a los vecinos de Arroyito para que le devolvamos ese voto de confianza a Juan Eschiaretti el próximo domingo y que eso sea también la posibilidad de que el peronismo sea opción de gobierno. Siempre está buena la alternancia, siempre está bueno que haya opciones de gobierno y creo que recae en la responsabilidad de la dirigencia local, de todos los dirigentes del peronismo local, ser opción de gobierno en un marco de competitividad para las próximas elecciones. Hemos tenido ya un paso de elecciones donde, digamos, ha habido sorpresa que tiene que ver con lo que hacemos por Córdoba porque bueno, se han recuperado algunas bastiones que realmente han tenido muchos gobiernos, muchos años y creo que han sido la alerta para más de uno. Yo creo que ha sido realmente muy bueno lo que ocurrió hace más de cuatro años, o más o menos cuatro años, en Devoto, la Francia, el Tío, aquí en tránsito, aquí cerquita nada más. Y se ha visto cómo esos pueblos y ciudades en un marco de armonía política con el gobierno provincial han mejorado en cuanto a obra pública, en cuanto a programas. La verdad que nosotros quisiéramos también que, del mismo modo que ha ocurrido hace poquito nada más, con Balnearia, donde la gente eligió acompañar a un compañero de Hacemos por Córdoba, a Miguel Méndez, dirigió un cambio, y no tengo duda de que Balnearia va a progresar en el mismo modo que lo han hecho otros pueblos y ciudades. Y quisiéramos también que Arroyito se sume a ese equipo de pueblos y ciudades gobernados por Hacemos por Córdoba, que hay que decir que no es solamente peronismo de Córdoba, que del mismo modo que ocurrió en tiempos del doctor de la Sota, es un frente donde confluye, por supuesto, el peronismo de Córdoba, pero también espacios ligados a Margarita Stolviser, al Frente Forja, a sectores de centro-izquierda, bueno, un grupo plural de dirigentes que vienen gobernando la provincia y vienen trabajando por la obra pública, por los programas sociales, por más progreso para nuestra Córdoba. También se vio aquí en Arroyito con obras como la canalización, con la llegada del troncal de gas natural, seguramente en la próxima gestión habrá que ampliar la red domiciliaria de gas, bueno, ahí va a estar el gobierno de la provincia siempre acompañando, pero sería importante para Arroyito que quien sea el nexo, quien sea el interlocutor con el gobierno provincial sea alguien del mismo pensamiento, de la misma línea de pensamiento y en eso la responsabilidad no solo está en los vecinos, sino también en la dirigencia del peronismo local. En cuanto a lo que se viene, que son las elecciones del 12 de mayo, no sé si uno puede decir, si el mensaje se hace, no digo liviano, pero por ahí uno dice, si el mensaje se hace rápido por todo lo que ha aparecido el gobierno, por todo lo que se viene en materia de estructura, de obras, pero veo que no se baja la guardia, ¿no? Y nunca hay que bajar. Mira, nuestro gobernador por segunda vez nos dice a todos que ha recorrido los 427 pueblos y ciudades en menos de 3 años de gestión. Ha sido un gobernador presente, un gobernador que ha estado cerca de la gente y cerca de los problemas de la gente. Me parece que muestra de ello ha sido del modo que se acompañó aquí en Arroyito en tiempos de la inundación y con las obras necesarias luego. Y acompañando siempre en las obras que venía reclamando la comunidad de Arroyito. Uno cuando viaja a Córdoba y ve los avances de la obra de la Ruta 19 en el tramo que corresponde al gobierno de la provincia, que es el tramo Río Primero Córdoba, también puede ver cómo ha evolucionado la obra pública a nivel provincial, a nivel de la circunvalación. No hay un rincón de la provincia donde no haya una obra del gobierno provincial. Y me parece que eso genera un fuerte respaldo que hay en parte de la ciudadanía a un gobernador como el que tenemos en el día de hoy, que ha sido récord de obra pública, donde nos toca remarla contra un país que está prácticamente parado. Hoy el nivel de desempleo, el nivel de desocupación, la caída del empleo informal, que es lo que más se resintió, ha generado una situación de estancamiento con inflación a nivel nacional. Y sin embargo, el gobierno de la provincia de Córdoba no detiene su marcha, no se atrasa con los salarios, no abandona los programas sociales, fortalece los programas de empleo y además hace obra pública en rutas, en caminos, obras vinculadas a gasoductos, a desagües, pero también hace obra acompañando a los intendentes. Y creo que ese gobierno presente es el que va a estar votando la gente en las elecciones del próximo domingo 12. Digo, Germán, indudablemente que las pérdidas físicas, cuando hablamos del doctor de la Sota, es un golpe duro. Por ahí llevado, no sé si al plano deportivo, al plano que usted lo quiere llevar, Schiaretti recoge el guante, digo, porque se fortalece, porque no es que es un gobernador que va nuevamente por la gobernación, sino que realmente se ha fortificado mucho él. Yo, mira, más que creo que Schiaretti se fortalece, creo que Schiaretti ha estado a la altura de las circunstancias. Y creo que también ha estado a la altura de las circunstancias toda la dirigencia del peronismo. Hoy ya no tenemos más a Maradona. A veces me preguntan, y yo digo cariñosamente, de la Sota era Maradona. Era el creador de todo este movimiento que primero fue Unión por Córdoba y hoy hacemos por Córdoba. Ante la falta de ese conductor, de ese líder natural, me parece que Schiaretti ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, primero teniendo la grandeza necesaria para convocarlos a todos. Y después, la dirigencia, frente a la ausencia del líder, ha sido capaz de aceptar ese sobrecargo en cuanto a la responsabilidad. Es decir, bueno, hoy no está más de la Sota, nos caben más responsabilidades a nosotros como dirigentes de hacer que esto, que antes era Unión por Córdoba, que hoy hacemos por Córdoba, siga generando progreso para la provincia y hacerlo, por supuesto, con una fuerte presencia del peronismo de Córdoba. Entonces, me parece que eso ha sido lo que ha ocurrido después de la muerte. Yo dije, ese sábado, digo, bueno, es como se murió nuestro padre, un poco, era el referente de todos, de todas las miradas. Y ante esa ausencia, creo que la dirigencia ha estado a la altura de las circunstancias. Un buen ganador que también se fortalece mucho con su equipo en el interior. Lo digo porque por ahí siempre, o se dice, el gobernador, el gobernador tiene un equipo que siempre es muy capitalino. En este caso ha tenido esa visión, no solamente lo digo por Calvo, sino lo digo por mucha gente, que sabe cómo está. Sí, y en muchos casos, durante mucho tiempo, con dirigentes del sur provincial, bueno, no quiero por ahí nombrar, para no olvidar, pero dirigentes históricos como han sido, como es Sergio Buso, Oscar González, Fortuna, del departamento Río Segundo. Pero la buena noticia, la buena noticia para los vecinos del departamento San Justo es que por ahí esa desigualdad, en el buen sentido, que se manifestaba con otros departamentos, con dirigentes muy fuertes, como Carlos Caserio en Punilla, decía recién, como Oscar González en el departamento San Javier, como Daniel Paserini, Sergio Buso en los departamentos del sur. Bueno, hoy San Justo también tiene una fuerte presencia de dirigentes de nuestro departamento, encabezada por Martín Yallora, ahora por Manuel Calvo como candidato a vicegobernador, Martín como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Me parece que San Justo se ha puesto también a la vanguardia, en los primeros lugares en cuanto a la diligencia a nivel provincial, y eso es una buena noticia, y tiene que resolverse positivamente con la llegada de más obras públicas, que no tengo duda de que va a ser así, para nuestro departamento y aquí para Arroyito, si Juan vuelve a ser gobernador. Germán, en una de las partes del comienzo de la nota hablamos de lo que tiene que ver Juan. El periodismo o el justicialismo es local, y indudablemente hoy todo indica que el 12 de mayo es la prioridad porque hay que trabajar para lo que es la reelección del gobernador, pero sabemos que ustedes ya con reuniones para que definitivamente el justicialismo vuelva a tener su fuerza, que el Arroyito, te digo que el tiene, pero siempre nosotros lo hemos marcado muy dividido. Yo siempre digo que todas las aspiraciones personales son legítimas en cuanto a lo personal. Siempre decía don Antonio Cafiero que todos los curas se despiertan pensando en ser papa algún día. Bueno, las aspiraciones personales son legítimas, pero también cuando uno no es gobierno, cuando uno está en el llano, cuando a veces no tenemos ese maradona, no tenemos ese indiscutido, es necesario un baño de humildad, de a veces resignar un poco en pos del bienestar general. En este caso, en primer lugar, de que el peronismo pueda conformar una lista que sea competitiva y que esté en condiciones de ganar la elección. Entonces, conformar un gran equipo y luego tener esa humildad necesaria para gobernar una ciudad tan importante como esta. Yo apelo al sentido común, a la humildad de la dirigencia, a la fuerza de los chicos de ponerle toda esa garra de los más jóvenes que le pueden poner, pero también sabiendo que no se puede tirar a los viejos por la ventana. Los más grandes tienen una historia dentro del partido y quieren ser respetados como tales. Y por otro lado, a los más grandes sabiendo que tienen que acompañar a los más jóvenes con la palabra justa, pero también entendiendo que los jóvenes vienen proponiendo una renovación y proponiendo nuevos espacios y que esos espacios seguramente son una corriente de aire fresco que va a permitir que el justicialismo sea competitivo. Yo digo siempre que si uno hace siempre lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos en las elecciones anteriores, probablemente el resultado sea el mismo. Hay que animarse a mejorar, a ganar en humildad, ganar en fuerza, en tolerancia y generar una lista amplia. Y en ese sentido vamos a tener chance seguramente de ser gobierno aquí en Arroyito, donde se termina una etapa, se termina una instancia que tiene que ver con Mauricio Cravero. Y yo creo que la gente quiere una renovación. La gente quiere ver gente nueva, no quiere más de lo mismo. También quiere un gobierno municipal en muchos casos alineado con el gobierno provincial. Y creo que es una buena oportunidad y que va a depender, repito, de la dirigencia del peronismo. En esto quiero valorar el papel que cumple Alejandra, Alejandra Díaz, que es la presidenta del partido, porque ella no tiene aspiraciones personales. Ella está a disposición de todos los compañeros para lograr la unidad. Así que en el marco de que todos se vayan sumando a esta línea de pensamiento, seguramente vamos a tener el mejor candidato que sea el que nos dé chance de ganar aquí en Arroyito. Le dejo la última, que es una frase que se escucha, que será seguramente deseo, anhelo de mucha gente. Pero se escucha siempre por ahí la frase, una frase que no se duerme, una frase que siempre aparece. Yo creo que Juan, con el respaldo que le vamos a dar a todos los cordobeses, va a ser uno de los responsables del marco de unidad del peronismo a nivel nacional. Es y va a salir fortalecido esta elección como referente del peronismo nacional. Yo creo que van a caer sobre las espaldas del peronismo a nivel nacional. Una vez más, va a recaer sobre la espalda del peronismo a nivel nacional la necesidad de sacar a este país de la crisis en que estamos viviendo. Creo que solo el peronismo puede sacar al país de esta crisis. Pero vamos a necesitar un peronismo unido, un peronismo con objetivos claros y con ideas claras donde no terminemos en peleas chicas, sino donde entendamos que la gente necesita soluciones. Hay que recuperar el nivel de empleo, hay que combatir la marginalidad, la gente que está en situación de calle, la gente que está fuera del sistema. Y hay que generar ese sueño nuevamente de la movilidad social ascendente. Que los hijos del alburante puedan ir a la universidad y ser profesionales y mejorar su calidad de vida. Y creo que solo el peronismo puede interpretar todo ese tipo de cuestiones. Hace cuatro años la gente votó un cambio, uno respeta la opinión de la gente, pero realmente el cambio no fue el que la gente esperaba. Ha habido una concentración de riqueza que salió del bolsillo de los trabajadores, que salió del bolsillo de las pymes, que salió del bolsillo de los industriales, que salió del bolsillo del trabajo informal para ir a grupos concentrados. Estamos hablando del sistema financiero, estamos hablando de las empresas energéticas como las empresas de gas, las empresas de luz o las empresas de combustible. Ahí se han concentrado los recursos, el ingreso de la mayoría de los vecinos, de los ciudadanos argentinos que la están pasando mal, sin olvidarnos, por supuesto, de los jubilados. Por eso creo que el peronismo puede devolver esa cuota de esperanza a todos esos sectores que la están pasando mal, pero tiene que ser en un marco de discusión donde seguramente Juan Eschiaretti, después del apoyo que le van a dar los cordobeses, va a ser uno de los principales actores a la hora de la toma de decisiones. Esta la tiro yo. Se dice que puede llegar a ser histórico la victoria que puede llegar a tener Echaretti sobre el resto. Yo creo que, por supuesto, que tiene que ver con lo que veníamos diciendo, con estar cerca de la gente, con la obra pública, con ser un gringo bueno, un gringo que hace, pero además tiene que ver también, me parece, con una situación de un fuerte respaldo de la gente y que ese respaldo hay que decirle a la gente que no solamente le va a dar la posibilidad a Juan de gobernar cuatro años más la provincia, sino también de ser un referente nacional a la hora de fijar la agenda de los grandes temas que tienen que ver con todos los argentinos. Germán, lo que nos resta es agradecerle el tiempo, el haber podido charlar con usted. La verdad que también agradezco a usted. Siempre digo que en esta época de campaña, donde está mucho el insulto, la acusación, hemos podido escuchar en ustedes la verdad que toda la coherencia que hay que tener realmente cuando se habla de elección y cuando se habla de derecho político en sí. Así que agradecerle eso y la verdad que ha sido un gusto enorme para nosotros. No, el gusto ha sido mío, agradecerte que la entrevista, yo digo siempre que agreden a aquellos que no tienen nada para mostrar o no tienen nada para proponer. Me parece que no es el caso de Hacemos por Córdoba, hay mucho para mostrar, hay muchas propuestas y hay mucho para nuestro departamento San Justo. Así que bueno, pedirle a la gente que nos acompañe, que acompañe a Juan y a Manuel el próximo 12. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.